En nuestro país, un joven de 16 años ha sido asesinado después de una discusión por un videojuego. Sí, ha ocurrido en Elche, en Alicante. La víctima estaba jugando a la consola con sus amigos, todos menores de edad, cuando uno de ellos le agarró por el cuello. Las causas de la muerte se están investigando, pero todo apunta a que ha fallecido asfixiado. El presunto autor ya está detenido.